Quizá no haya leyenda más famosa y narrada que la de la Llorona, historia que como muchas de las que se cuentan, ha permeado en el imaginario cultural, al grado tal que hoy en día, lo que antes había sido el relato de la mujer serpiente que advirtió a los sacerdotes mexicas el sexto presagio funesto que antecedió a la conquista española, se ha convertido en un clásico referente del folclore prehispánico vivo hasta nuestros días. Diez años antes de la llegada de los españoles al Valle de México, apareció una columna de fuego en el cielo, la cual duró aproximadamente un año fulgurando por las noches en el horizonte de la zona que el viajero Alexander von Humboldt llamó la región más transparente del aire. Para desaparecer en las postrimerias de 1517. Cuando la columna de fuego resplandecía, se lograba ver una figura de pirámide invertida. Los naturales gritaban y lloraban con profundo terror y desesperanza por el mal agüero y extraño presagio que eso significaba, pues un futuro lúgubre aguardaba la vuelta de la esquina para los indígenas. La Cihuacóatl fue una deidad de los mexicas, la diosa de los nacimientos, y era venerada en las antiguas tierras y aguas de la ciudad de Tenochtitlán. Por aquellos tiempos, en el lago de Texcoco, los sacerdotes se reunían periódicamente para reflexionar sobre el cosmos, la vida y la muerte. Contemplaban las impolutas aguas y los animales que había en ellas, en busca de las respuestas a las cuestiones más fundamentales del universo. Y se apoyaban en los cuerpos celestes para determinar los futuros sucesos que habrían de acontecerles, todo por mandato de Moctezuma, quien era un gobernante supersticioso. En una ocasión, cuando todo ocurría como de costumbre, un lamento desgarrador estalló. La sangre de aquellos hombres de fe allí reunidos se congeló al escuchar los gritos y llantos de una mujer, alaridos que los religiosos identificaban provenientes del lago y que se extendían por todos los canales de la metrópoli, tal cual si el agua y el viento los empujaran hacia las regiones más apartadas de Tenochtitlán. El más viejo de todos los presentes reconoció la voz de Sihuacóatl, la cual había salido de las aguas para advertirles de algo inminente. Desde sus primeras apariciones se le refería como una mujer de pelo negro y largo, errante por los lagos de Tenochtitlán y por los canales de Xochimilco, sembrando inquietud y horror en sus habitantes, pues presagió la caída del imperio a manos de los españoles en colusión con los tlaxcaltecas. La deidad, más que querer provocar temor en sus fieles, sentía pavor por lo que se avecinaba contra ellos, pues ver su futuro la hacía plañir del dolor, por eso sus lastimeros y rabiosos gritos, puesto que también era la protectora de la raza mexica. Alrededor del siglo XVII, una vez consumada la conquista española, era posible escucharla todas las noches después de que la campana de la parroquia de San Bernardino de Siena tocara la medianoche. Los habitantes se resguardaban en sus domicilios, dormían, pero al poco rato eran despertados por los gritos de la Sihuacóatl, recorriendo muy lentamente cada barrio hasta que desaparecía con los primeros albores de la mañana, dejando perturbada la tranquilidad y el sueño de los avecindados de Xochimilco. Principalmente se le veía por lo que hoy son los barrios de Tlacuapa, La Santísima y Caltongo, quienes tenían el infortunio de verla, palidecían con su presencia y por lo regular eran personas que madrugaban para trabajar las chinampas o borrachos que se dirigían a sus casas después de una larga juerga en las pulquerías de los barrios de la cementera de flores. Hasta la fecha, aún es posible escuchar los lamentos de la llorona recorrer las calles y callejones de los barrios y canales, alborotando el ladrido de los perros en la negra noche de Xochimilco. Espero que te haya gustado, me gustaría mucho que lo compartieras, que lo comentaras y que le dieras me gusta. Síguenos en Facebook e Instagram para estar en contacto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y date una vuelta por nuestros otros videos, estoy seguro que te van a gustar, gracias por visitarnos.